Hola amigos, soy Racklevy. Al final de los años 80, yo tenía claro que tenía que establecer un medio de cohabitación, de coexistencia entre dos especies inteligentes, los seres humanos y los delfines. Ambos con un coeficiente medido por la masa cerebral que tienen en función a su cuerpo. Con la diferencia que en el proceso evolutivo hace 15 millones de años los delfines ya tienen su masa cerebral actual. Y nosotros obviamente hace 200.000 años que llegamos a esa masa. En fin, evolutivamente los delfines podrían ser considerados como superiores. Durante esos 15 millones de años se han mantenido sin degradar su sistema de vida, con su misma agua, con su mismo aire. No asesinándose, no se matan entre ellos, y toda la manada comiendo, alimentándose. Tres principios muy sencillos, que para algunos puede ser su grado de inteligencia. Nosotros sí, destruimos nuestro entorno, lo hemos degradado constantemente y consistentemente. Hemos constantemente tenido más de la mitad de la población muriéndose por hambre. y unos y otros matándonos, asesinándonos salvajemente. Nosotros hemos puesto a dos delfines en un hábitat para que se comuniquen, para que los apreciemos, para que aprendamos de ellos, para que tomemos conciencia. Sin embargo, durante todos estos años hemos recibido más que ataques. Sin embargo, no hemos dejado de señalar cómo en nuestras costas se cazan, se matan por las decenas de miles anualmente. Las chalanas salen a pescar sin carnada, pero sí con arpones. Arponean, y esto lo filetean y lo convierten en carnada. Claro que está contra la ley, pero nadie se encarga de que la ley se implemente. Y los grandes activistas se encargan de irse contra dos delfines que están muy bien cuidados, que están bien alimentados y que están protegidos. Mientras que allá, en nuestro litoral, las cosas no cambian mucho. Hace unas semanas dio la vuelta al mundo una noticia en que aparecieron como unos 800 delfines varados. Y días después han aparecido no sé cuántos cientos de pelícanos muertos. Han habido varias explicaciones. Una que era la brucelosis y la más reciente es que simplemente no tenían alimento, que habían sobrepescado y dejado a estas aves sin anchoveta. Obviamente es más que probable que la segunda, siempre la última versión, es la más apropiada. Yo quiero invocar a las autoridades que no generen más cortinas de humo, que hagan su trabajo y que no se la pasen abusando de su poder, como hacen todos. Que tengan buen día.